Haciendo Vídeos, Episodio 29 Hola, muy buenas y bienvenidos una semana más, un sábado más, un episodio más, un programa más, 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 más ¿Cuántos más voy a decir? Haciendo Vídeos, el podcast de este, donde yo, Francesc Barbero y Augusto Castellano, que están en otra línea Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más Hablamos sobre cómo hacemos vídeos, cómo es nuestro día a día en el mundo audiovisual y hacemos algún tip y entrevistamos gente, como en este caso, esta semana, que entrevistamos a Nacho Serapio Nacho, ¿estás ahí? Buenas, ¿cómo estamos? Qué honor, qué ilusión El honor es mutuo y la ilusión es mutua para todos El honor es nuestro Sí, además hace mucha ilusión, Nacho, que estés por aquí, la verdad Bueno, ahora conocéis un poco más de Nacho Pero, como cada semana, primero empezamos hablando un poco cómo nos ha ido la semana Y entonces, en este caso, como presento yo, ha dado la bienvenida Nacho a presentar el programa Empieza hablando de qué ha hecho la semana a gusto Pues mira, pues yo estoy de rodaje, terminando de rodaje en Múnich Y mañana vuelvo para Hamburgo y nos vamos, bueno, nos vamos para, de vacaciones Así que... Vacaciones santillanas Vacaciones santillanas, sí, 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 nos vamos para Inglaterra, en la furgo Y nada, de rodaje, de rodaje toda la semana De arriba para abajo, grabando un documental sobre la mirada... ¿Cómo es este Drenfenster? La mirada de la cámara, una movida así Es intraducible, ¿no?, de la alemana a castellano Es que se llama Drenfenster Dren es grabar y Fenster es ventana Y es como... pero... La ventana de grabar Claro, pero no es la traducción, la ventana de grabar En inglés es al film en Windows Filming Windows Claro, algo así Escucho por ahí al fondo a Gustavo Ahí está, sí, sí, acá está Acá está ¿Cómo era la aportación, don Gustavo? Mirando a través de la cámara Claro, es lo que yo había dicho Muy bien, muy bien ¿Y tú, francés, qué tal? Pues bien, aquí a tope Esta semana ya he hecho la primera semana de este curso presencial Que me han asignado Que... muy bien, muy curioso Muy... 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 He aprendido mucho, la verdad, muy curioso Nunca había hecho una clase presencial Y... y bien Buah, buenísimo Y aquí en el plató, montando, editando Acabando la grabar, de editar Las... los... los late shows de verano Y... Y tenés obras, por lo que se escucha Sí, y sí, aquí de obra esto no acaba, tío Me tienen frito Me tienen frito Porque aparte tengo que grabar cursos Tengo que grabar cosas Y... joder, ¿cómo voy a grabar con estos chorladros? Aquí, con este martillo Aparte... Pone al obrero de ejemplo Y así por lo menos puedes... Sí, voy a explicar Puedes utilizar el ruido Bueno, bienvenidos a Viademia Hoy no vamos a explicar cómo hacer un vídeo Sino vamos a explicar cómo levantar un muro Claro Sí, sí, aparte Donde estábamos antes Estábamos en el mismo edificio, ¿no? Pero en el local donde estábamos antes Estábamos, digamos En el... No tenemos pared continua con el otro edificio En este nuevo sí que lo tenemos Y la obra es el edificio este que tiene en pared continua Entonces escucha todo Todo, 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 todo Madre mía Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esto aquí, haciendo cursos Y como siempre, que te voy a comentar Muy bien ¿Qué te voy a decir? Hoy tenemos entrevista ¿Le damos paso a la entrevista? Sí, vamos, vamos, vamos Que parece... Pues lo estuvimos hablando ahí antes de empezar Y tiene muchas cosas interesantes que contarnos, la verdad Sí, sí Me parece que este programa se va a ir a tres o cuatro horas Sí Ah, bueno, no Que Nacho tiene... Tendrá algo que hacer seguro Sí, sí Pues tengo bastantes cositas que hacer, ¿eh? Venga, va Vamos a poner la careta y vamos Bien, pues hoy la entrevista de hoy es Nacho Serapio Diréis, quien le conozcáis ya Que seguramente alguno de vosotros le conocéis Diréis, pero si es un gran maestro de artes marciales Mixta, bueno, hace de todo en temas de artes marciales Es un dios, podríamos decir Es una máquina, ¿no? Que, vamos, que toca muchos temas Tiene un membership site de cursos de artes marciales Y diréis, ¿cómo lo habéis traído haciendo vídeos? Bueno, pues es que él tiene un background Tiene un pasado audiovisual realmente muy potente Si os parece, le doy paso a él Que se presente él un poco Que nos explique cómo ha llegado al día de hoy, ¿no? Pero cómo ha tenido todo este pasado audiovisual Nacho Bueno, os hago un breve resumen entonces, ¿no? De mi trayectoria Sí, 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 estaría bien Porque un día hablamos de esto Y dije, oye Nacho Que hemos quedado, o sea, para cenar Y casi que vamos a almorzar Vale Pues a mí siempre me fliparon Los superhéroes y los cómics Y por ahí quise ser un superhéroe Entonces lo más parecido a ser un superhéroe Que era, en aquella época, era ser un ninja De ahí me metía al tema de los ninjas Por otro lado dibujaba cómics De ahí tenía el look visual Y me gustaba contar historias, ¿no? A través de los cómics Entonces eso me llevó a estudiar interpretación Y posteriormente a estudiar cinematografía Y qué mejor manera de colocarte en el mundo del cine Teniendo un background de artes marciales Que trabajando de especialista de cine Entonces de ahí me interesó El trabajar delante, detrás de la cámara también Porque las coreografías de cine que se hacían aquí en España Pues no molaban Entonces acabé haciendo mis propios cortometrajes Acabé produciéndome mis propios vídeos Y total Empecé a grabar cursos Empecé a grabar cortometrajes De ahí pasé a ser creativo audiovisual Luego estuve de subdirector en un canal de televisión Local de aquí de Madrid Y a día de hoy todo eso lo meto en Dragon Que es mi membership site En el que todos los días subo un vídeo Edito un vídeo Aparte de más de... Creo que 400 vídeos o por ahí Que debo tener en YouTube En dos de mis canales Pues tengo un pasado de hacer vídeos Y un presente de hacer vídeos Que no me deshago de él Y del mismo modo El membership de diseño gráfico Que estoy preparando Que también... ¿Ya salió ya o no? No, hemos preferido pararlo un poquito Para no saturarnos, ¿sabes? Y aprovechar el verano Para salir bien posiblemente ya en septiembre Con tranquilidad Porque... Qué bueno, qué bueno Que además en honor a Francesc Se va a llamar grafidemia Sí, sí Ya me lo comentaste Me acuerdo el día que enviaste una nota de voz Oye, Francesc Que en tu honor voy a hacer grafidemia Que es una academia de... La idea la teníamos ya de hacía tiempo Lo que no tenía era el nombre Y claro, el de viademia Era tan claro y tan sencillo Que dije, coño, grafidemia Claro Sí, sí, costó mucho encontrar ese número Ese nombre Sí Pues sí, bueno De hecho empecé a hacer cursos Y empecemos todos sin tener nombre Porque teníamos muchas parejas Muchas historias Pero al final no nos acababa de ninguno Y de hecho Ahora Ayer o antes de ayer O la semana pasada No sé cuándo fue Me llegó un correo De que vamos a hacer una sesión En alguna pregunta punto com Hablando de viademia Y uno de los temas que quieren que hablemos Es cómo salirse nombre Porque la historia es curiosa Es curiosa Bien, bien Nacho ¿Qué te iba a comentar? Tú, o sea En la época Imagino hace ya unos No muchos, ¿no? Pero hace unos años que estudiaste ¿Cómo estaba el tema De estudiar audiovisuales en Madrid? Bien Yo El primer contacto Que tuve con el audiovisual Fue en la escuela De diseño gráfico e ilustración Yo soy técnico superior En diseño gráfico Y ahí ya me Tuve los primeros contactos Con el premier de aquella época Y luego Desde los 12 o 13 años Yo estudié interpretación En la escuela Metrópolis De Madrid Y ahí fue donde estudié cómic Donde aprendí cómic Y luego donde posteriormente Me convertí en profesor Después de estudiar interpretación Y donde me he formado A nivel cinematográfico En pues de todo Producción Efectos especiales Doblaje Y de todo O sea que yo lo he tenido Lo he tenido siempre a mano Sí, sí Bien, bien Esto es Es una fortuna Digásemos por tu parte, ¿no? Porque El otro día estaba hablando Con un chico, ¿no? Me decía que Que en su sueño Un alumno de viademia, ¿no? Me decía Que su sueño era del mundo audiovisual Pero cuando él era joven Es de Valencia Me decía No había ninguna escuela No había ninguna manera De estudiar nada Del tema audiovisual en Valencia Y que tenía que irme O a Madrid o a Barcelona, ¿no? Y claro Mis padres, ¿no? Decías Mis padres no tenían No lo veían claro, ¿no? Que me fuese a Madrid o Barcelona A estudiar algo Que no sabía si había futuro Claro Porque me sabía que fuese abogado, ¿no? Que por eso, ¿no? Tú realmente Súper contento Y súper satisfecho, ¿no? De poder haber hecho Desde pequeño Todos estos temas, ¿no? Que te gustaron, ¿no? Y poder tirarlo para adelante Sí, sí Muy bien, muy bien Mis padres siempre me decían Que no hacía falta Que estudiar una carrera Que lo que tenía que estudiar Era una profesión Entonces ellos Siempre me... ¿A qué te gusta? ¿A qué se te da bien esto? Pues vamos a potenciarlo Y siempre me apoyaron En ese sentido Así que... Claro, eso es bueno también Cuando tenés el apoyo De los padres También es más fácil Porque encima son carreras Que todo el mundo Siempre las mira como diciendo Y con eso Te vas a poder ganar la vida, ¿no? Y si no tienes el apoyo Es muy difícil también Llegar a hacerlo, ¿no? Sí, sí Totalmente Tal cual Sí, sí ¿Y qué te iba a decir, Nacho? Se me ha ido la pregunta De la cabeza Mira, yo tenía una Estaba revisando aquí Tu página web ¿No? De Dragons Y... Bueno, también tenés un podcast ¿No? Uno Ahora tengo ya tres Voy... Tres, bueno Voy siguiendo los pasos Al gran maestro boluda A tope Y ya pensando en el cuarto Ya Mira Che, y acá estaba viendo un... Estaba viendo así El listado de capítulos Que había de episodios Y había uno de como Que habla de Así aprendimos a filmar peleas ¿No? Sí Y también viendo tu videobook Que tenés un videobook ahí en YouTube Que se ven secuencias de peleas Y todo eso ¿Nos podrías contar un poco Cómo es filmar una pelea? Porque no... Es una de las cosas Por lo que sé Una de las cosas más difíciles Es como un baile, ¿no? Sí, dicen que un director Que sabe filmar peleas Que sabe filmar acción Sabe filmar cualquier cosa Porque hacer, digamos Entre comillas Un plano y un contraplano Es relativamente fácil Si ya Pues estás haciendo planos Contraplanos En movimiento picado De arriba, de abajo Filmando las peleas Y que se entiendan, ¿no? Pues Las peleas Tienen Tienen Dos versiones Digamos, ¿no? Dos maneras de grabarlas Podríamos decir Con presupuesto O sin presupuesto, ¿no? Que sería Que sería En grosso modo Para televisión O para cine Sí Que se graban Y se trabajan De manera diferente, ¿no? Para cine Que es la manera guay De trabajar La manera buena Te dan tiempo A prepararlas Tienes hasta tu storyboard De todos los movimientos Incluso Y Y en una pelea Pues Jackie Chan A lo mejor se tiraba un mes Grabando una pelea En Estados Unidos Ya no se tiran un mes Pero aún así Si se tienen que tirar Una semanita O varios días Se hacen Y se dedican Exclusivamente a la pelea En televisión Graban todas las secuencias De diálogo Graban todo ese tipo de cosas Y Y luego Te dejan media hora Para grabar la pelea corriendo ¿Sabes? Es totalmente diferente Y no hay storyboard Ni nada Entonces En cine Te dejan ensayar Te dejan preparar Tienes tus horas Y cuando vas a grabar Pues está todo ya Súper masticado Y súper trabajado Bueno Incluso Incluso Hay miles de making of De vídeos En Youtube De actores Preparando las coreografías De De cómo han De cómo se han preparado físicamente Para ello Y en televisión En televisión Tú preparas la coreografía En base a Bueno El coordinador Prepara la coreografía En base a lo que el director quiere Le hace varias propuestas De a lo mejor De algún ángulo Para algún movimiento especial Para alguna cosita Y poco más Se ensaya prácticamente El mismo día de rodaje Si se rueda por la noche Por ejemplo La última pelea Que hemos grabado ahora Para la película De Lope Enamorado Es película Pero es TV Movie Entonces Era un poco mezcla Presupuesto Poco presupuesto Pues tuvimos un día de ensayo Luego Luego Tuvimos En el día de rodaje Ensayar la coreografía Ya en el sitio Y con el actor O sea Imagínate Ni siquiera había Había estado con nosotros El actor Tuvimos que preparar Una coreografía Con plan A Con plan B Y con plan C Por si resulta que El actor Es hábil Tiene conocimientos O es torpe O no tiene conocimientos Y luego además La coreografía Tiene que contar Parte de la historia Digamos cuando Cuando una escena Una escena siempre es un conflicto Cuando el conflicto No se puede solucionar Con palabras Es cuando llega la acción Y Tiene que continuar Pegando O sea Tiene que continuar La historia Claro Cada golpe Y cada movimiento Tiene que estar justificado Y te tiene que llevar A la siguiente escena Entonces Entonces claro Pues Todo eso Prepararlo Con plan A Con plan B Con plan C Luego Van a los planos medios Y luego ya una vez Que tienen los medios Se van a los primeros planos Y detalles Y en cine Porque supuestamente En cine Normalmente Se graba un plano Con la cámara Se ilumina ese plano Efectivamente El siguiente plano Se vuelve a situar la cámara Pero en una pelea Tienes que grabar la acción No puedes estar Pega una patada ahora Para que pongo la cámara Ilumino Ahora Pega una Otra patada por el otro lado Poner la cámara Me imagino ¿Cómo funciona? ¿Se rueda toda la secuencia? ¿Cámara libre? En cine Normalmente Igualmente El plano general Es de obligado cumplimiento Para salvar el culo Primero tenemos Toda la pelea en general Si se puede hacer Porque a veces Hay movimientos imposibles Que tienen cables O tienen cosas así Que no se pueden meter Dentro del Del bruto general Del vídeo en bruto general Pero Una vez que se hace Que se hace eso Se van Se van a buscar Los Los planos O sea Tenemos un Plano De una patada Que es de este lado Y está iluminado por aquí Pues se prepara esa iluminación Y se tiran Todos los planos Que tienen esa iluminación Luego se cambia Hacia el otro lado Y se tiran todos los planos Que tienes hacia el otro lado Y así Entonces ¿Sería como más fácil Rodar en cine Una secuencia de pelea Que en televisión? Realmente no Es más fácil Digamos Porque vas a tiro hecho Vas buscando los planos Que previamente Ya has rodado Incluso con el móvil O con una camarita Pequeña En cine El coreógrafo Es un poco También director De la segunda unidad Entonces Él ya Tiene su propuesta De los planos Que quiere Entonces Muchas veces Incluso El propio director De la película No está presente Siquiera Cuando están grabando La pelea Él está grabando Los diálogos Está grabando tal Y le encarga Al director De la segunda unidad Que lo grabe todo Entonces el director De la segunda unidad Es feliz Porque Claro Porque Claro Dice Su parte creativa Claro En televisión O sea En cine Él le da Al director Su propuesta Al director Le dice Vale Y entonces Él la graba Ya con medios Pero en televisión Tú a lo mejor Has hecho una coreografía En la que le pega Una patada Que cogida desde este ángulo De aquí abajo Va a ser impresionante Y el tío va a caer Pum Y va a caer justo Delante de la cámara Y el anillo Se le va a escapar De la mano Y le va a rodar Y se va a quedar En primer plano En la cámara Y tal Desenfocado Y llega Y se frena Y todo enfocado Esa es la visión Del coreógrafo Pero luego llega El director Y en televisión Graba lo que Plano general Y graba cuatro cosas Y luego lo editan Como pueden Porque ya sabes Igual que hay prisa Y no tienen esa visión De la pelea Que tiene el coreógrafo Entonces cuando el coreógrafo Ve que han hecho Con su coreografía En televisión Se tira de los pelos Y por eso Los coreógrafos De acción De televisión Están medio calvos Todos Es que mierda Han hecho con mi coreografía Dios mío Y te tocó grabar Alguna secuencia De acción Con croma Sí Tener que imaginarte Que estabas Trepando O saltando barriles Con fuego Mientras venían Patadas por todos lados Sí De hecho He grabado mucho Con croma Incluso estuvimos Haciendo capturas Para una peli De animación En la que íbamos Ya hasta con el trajecito Este Con las pelotitas Aquí en las articulaciones Y todo eso Y para eso Me sirvió mucho Los cursos Que hicimos En la escuela De actores De mimo Parece que no Pero los cursos De clown Y los cursos De mimo Que están siempre Un poco Infravalorados Este no es actor Del todo Es un mimo O es un clown No sé qué Pues claro Luego al final Cuando tienes que trabajar Con objetos imaginarios Como ocurre En el trabajo de croma Pues todo ese tipo De prácticas Son súper útiles Claro, claro Porque tienes que Tal vez Tienes que imaginártelo todo No existe nada Sí, sí Pues he grabado mucho Con croma Grabamos una peli Que se llama The Pixel Theory Que es la que sale En el videobook mío Este con Con explosiones Con fuegos Y muy futurista Y tal Sí Y luego Con Con el chico Que hacía los efectos especiales Que se llama Mike Gallagher Es también de Valencia Bueno, ahí está Es también de Valencia Por lo que hablábamos Fuera de micro Me parece Ya no recuerdo Yo no soy de Valencia Yo soy de Madrid Y es otro Es un chico Que además Os recomiendo Que le traigáis al programa Porque es un auténtico crack De los efectos especiales Tiene un estilo Y un arte Y es totalmente autodidacta Pero vamos Sí, la verdad Que los estoy viendo Y son súper limpios Sí, sí No, no Ya te pasaré un enlace Para que veas sus trabajos Porque ya te digo Es autodidacta Y se dedica A ello Y Y él Él era como yo O sea, yo lo conocí En el parque Warner Trabajando de especialista De acción Pero él empezaba A rodarse sus cortometrajes Y empezaba a meterle Pues las llamitas de fuego A los disparos Y cositas así Empezó así Y hace unas brutalidades Que vamos Yo Cada vez que hago Un trabajo serio Que Que tiene que tener Un acabado profesional total Yo hago a lo mejor El premontaje Y luego se lo paso a él Y le digo Toma tío, acabalo Claro Lo traeremos Lo traeremos Sí, lo dejaremos Después Nos dejamos en las notas Del programa El enlace Para echarlo en vistazo Yo he tenido otra pregunta ¿Te has pegado una vez Una hostia de verdad Alguien o te has comido Tú una hostia de verdad Ensayando o grabando Sí Sí, sí, claro Miles, ¿no? Unas pocas Unas pocas Sí, con el entreno Ya pasa a veces, ¿no? Claro, claro Mira Grabando Cuando quieres darle realidad Cuando quieres darle realidad A veces escapan Sí Grabando mi cortometraje La máscara de Bauta Ahí hice una caída Como desde un segundo piso A unas cajas, ¿no? En la pelea final Y ahí La hice Y las cajas No amortiguaban muy bien Pero es que además Hacía como Dos o tres semanas Me había caído de un caballo Ensayando Y estaba Estaba con ibuprofenos Y con cremas y todo Y bueno Estaba reventadísimo Eso Yo me lo hice a mí mismo ¿No? Digamos Y luego En algún En alguna serie Por ejemplo En Tierra de Lobos Me parece que se llamaba La serie, sí Uno de los actores Me pegó un puñetazo En la nariz Que estaba ensayando Su coreografía Y le explicábamos No, el golpe es así Y lo recoges Y el otro Lo hacía como recto ¿No? Lo hacía de otra manera Y no, no Es así y lo recoges Y el otro No, pero es que a mí Me molabas así Y digo, bueno Claro Cuando Pero así me vas a pegar Claro, claro Yo lo estaba viendo Digo, nada Digo, hoy me toca Hoy me toca llevármela Y digo, pues vale Pero ten cuidado Tal que No, no No te preocupes Tal cual Digo, bueno Y claro Cuando dieron acción El tipo se emocionó Y me pegó un castañazo Y claro Nosotros seguimos con la acción Hasta que no digan corten Pero cuando digan corten Ay, perdona Perdona Estás bien Digo Sí, sí Estoy bien No te preocupes Pero yo por dentro pensando Digo, tío Te lo había dicho O sea, te lo he dicho Tengo como tres veces tronco Y no me has hecho Ni puñetero caso Pues claro Y qué son las cosas Que hay que tener en cuenta Para una buena coordinación Y que no se note Que en realidad No lo estás ni tocando Al personaje El ángulo de cámara Por supuesto El ángulo de cámara Es lo más importante Sí, sí Hay coreografías Que se hacen Para espectáculos en directo Y hay coreografías Que se hacen ya Para la cámara Entonces en el ángulo en directo O sea, en la pelea en directo Tienes que girar a la persona Para que el golpe Parezca real Y sobre todo La reacción del adversario En una coreografía Es más importante La reacción del adversario Que la acción Del propio protagonista Si los que se mueren Se mueren mal El protagonista queda muy mal Si los que se mueren Lo hacen bien El protagonista Por muy malo que sea Va a quedar Va a quedar muy bien Eso es como El vídeo que está en YouTube De la película Ninja ¿No? Que tiran la bomba Y saltan para el otro lado Sí, sí, sí A ver si lo encuentro Y lo dejo en la nota Los del eulogio ¿No? Los ninjas de colores Sí, los ninjas de colores Los azules contra los rojos ¿No? Sí Tal cual Te iba a decir, Nacho Si puedo hablar un poco De tu proyecto de película Que tienes preparando Ya hace un tiempo Sí, claro De Juan Hombre Exacto Ahí, ahí Este va a ser Como una película tuya Como un proyecto Muy personal tuyo ¿No? Sí De hecho es la vida De mi maestro De artes marciales Era un pequeño homenaje A él Porque Él tenía Bueno Fue uno de los pioneros Del arte de ninja En España Y Desgraciadamente Cuando yo le conocí Quedó Minus Válido Y Eso pues Vamos Evidentemente Le quedó marcado Para toda la vida Yo aprendí Yo he sido de los pocos Que han tenido Una vida marcial De película A lo mejor Quizá por eso La siento Siento tanto Las artes marciales ¿No? Porque mi maestro Era como el maestro Splinter ¿No? Era un maestro Minus Válido Yo en verano Me iba a entrenar Allí a un gimnasio Dormía en el gimnasio Todo el mes Lo barría Lo fregaba Incluso íbamos Yo y mi compañero Pedro Andando con el maestro Y teníamos que dejarle Pasar a él Antes que entrar nosotros Si no nos ponía A hacer presiones Allí en medio de un bar O lo que fuera Entonces a mí me marcó mucho Y creo que para bien Entonces por eso Quise hacer esa película Para transmitir un poquito Para hacerle un pequeño homenaje Y bueno Llegó la crisis a España Estaba financiándolo todo Yo con mi dinero Para un teaser Hicimos un teaser Muy bueno Editado precisamente Por Mike Alec Del que os hablaba antes Y todo iba bien Nos entró incluso Varias posibilidades De financiación Hasta que llegó la crisis Luego cuando llegó la crisis Pues ya Se fue todo al traste Y ahora Está parado Hasta que Está en stand-by Está en stand-by Hasta que Dragon Me dé suficiente Para comer Para poder volver A invertir Claro, claro Y ya Y tengo claro Que ya no busco Vías de financiación Hoy día Con los medios que hay Ahorraré un poco Lo grabaré yo Y luego trataremos De venderlo Porque hay tropecientos Mercados internacionales Para vender Y si no A YouTube Directamente Y fuera Claro Además ahora YouTube Abrió Abrió Una Una nueva Un nuevo apartado Que Pues Contenido premium De tu canal Y solo Puede acceder la gente Pagando Directamente dinero A tu canal Sí, sí Yo he pagado ya Por ver la serie La continuación De Karate Kid En YouTube Así que La cosa funciona Sí, sí, sí Si está es porque funciona Sí, sí Esto no lo va a ser Por hacer Te voy a decir Nacho Depende cómo Para producir las películas Incluso podría hacer Un crossfunding Sí, sí ¿Te has planteado? Sí, lo pensé Y de hecho Lo tengo hecho Y iba a arrancar Con el crossfunding Ya hace uno o dos años Para reescribir el guión Y Y lo mandé a ¿Cómo se llama? Verkami Verkami Y me dijeron Me dieron unas instrucciones Y me dijeron Espera un poco Y no haga solo el crossfunding Para Para el guión Para todo Entonces, claro Pues Dice, bueno Pues Yo lo primero que necesitaba Era el guión Y como no puedo pararme Para Para hacer el guión Porque Hay que reescribirlo Y demás Digo, pues Voy a seguir Y cuando tenga dinero Pues ya me pongo Y lo Y lo hago Sí, sí Bien Mira, Nacho Te quiero hacer una pregunta Bueno, son dos Primera de todas ¿Tu película de acción favorita? Buah Aquí me has matado Ya, ya Lo sabía Lo sabía Hasta Hace unos años Si me decían Mi película favorita Yo te decía Que era El indestructible Pride for For Death De Soko Sugi Una de Ninjas y tal Pero ya De un tiempo A esta parte Hay tantas Y tan buenas Que también las hay tantas Y tan malas Pero Pero no te No te sabría No te sabría decir Hay algunas Con las que me siento Muy identificado Cuando salió On Back Por ejemplo Me llamó mucho la atención Ese estilo de pelea Tan contundente Pero por ejemplo Hay una que se llama The Ride Reda de Asesina Tiene esa contundencia De On Back Pero sin embargo Tiene Tiene el estilo De movimientos Más parecido A lo que yo hago Entonces pues Evidentemente Si a ti te gusta El Kung Fu Te gustan más Las de Kung Fu Y si te gusta El Kipoxin Pues te gustaban La de Claro Tal cual Entonces aquí Vivo con la segunda pregunta Sabes que yo soy más De Win Chun Si Tengo las gemas De Kung Fu Que Que te parece La película de Jin Man Brutales Brutales Las tres Si Las tres Y la cuatro Que están rodando ya Ah si 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 Y las precuelas Que han hecho Sin que Sin que fuera El propio Donnie Yen Si Si Me las he visto todas Donnie Yen Es A día de hoy Yo creo que Uno de los mejores Actores de De acción Que hay Si Si A mi También me ha gustado Claro También es Es mi rama Que más me gusta Pero Aluciné mucho Me gustó mucho La película A mi no soy de ver películas Me cuesta mucho Y Y esta me ha visto varias veces Y Muy bien Muy bien Muy curioso Muy contento Y cual de las tres Te gustó más Me gustó más La primera Que la segunda Que la tercera Porque al final Es como más real La segunda y la tercera Al final es como más ficticio Podríamos decirle Si Es explotar la franquicia Si esto ha funcionado Vamos a Vamos a sacarle más jugo También Tal cual También la primera Te daba la sorpresa El Claro Pero las tres son muy buenas Las tres son muy buenas Al fin y al cabo Es Claro Toda una película Cuando te hacen la segunda Y la tercera Esperas algo más Y está claro Cuando esperas algo más Que te puede gustar o no En este caso me gustó Lo que es eso Que siempre Tiran un poco más Algo un poco más espectacular A reventar un poco más la película Es que subir el nivel En una peli de acción Que marca tanto Como Jim Mann Es muy difícil Es muy difícil Porque Jim Mann gustó Porque era diferente al resto ¿No? Cuando Cuando Van Damme Pegó el pelotazo Lo pegó porque era diferente al resto Cuando Jackie Chan pegó el pelotazo Lo pegó porque era diferente al resto Cuando Steven Seagal Pegó el pelotazo Era porque era diferente al resto Y claro Esta peli de Jim Mann Nos presentó algo diferente A lo que había Entonces claro ¿Cómo consigues Que a la gente En una segunda parte ¿Cómo consigues Volver a sorprenderles? Y que no digan Que es más de lo mismo Y volviendo Yo tenía Porque todos Los que están hablando ahora La verdad que yo No los conocía No soy mucho De películas de artes marciales Soy más clásico Soy más de Tarantino Con Bill Kill Bill Y Alguna de De Bruce Lee Que Bruce Lee Por lo que tenía entendido Fue como el El que empezó En el mundo Hollywood 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 Ay Hollywood 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 ¿No? Es verdad No sé Desde tu punto de vista Tan bueno Como decían O es más Todo un comercio Que se creó A través de él Y Y el mito ¿No? Bruce Lee Fue Un pionero En las artes marciales Y Por supuesto Fue un pionero En el En el cine marcial También Sin lugar a dudas Al igual que revolucionó Las artes marciales Revolucionó El cine De artes marciales El tío tenía una visión Que Que Estaba adelantado A su época Totalmente O sea Hoy día Las MMA Las artes marciales Mixtas Se ven en televisión Y se han popularizado Los tíos Mezclando artes marciales En pantalones cortos Y con unos guantes Con los dedos fuera Eso ya lo hacía Bruce Lee En los años 70 En la peli De Operación Dragón Y Y tomaba sus apuntes Y hay cuadernos Y hay de O sea Es un tío Era un tío Adelantado A su época De hecho Nosotros en la revista Muy adelantado En la revista Que hacemos En la revista Que hacemos Le sacamos Como un artículo Que era El padre De las MMA El padre De las artes marciales Mixtas Aparte Bruce Lee Es Bueno Fue Su maestro Fue Jimman Fue Jimman Por supuesto Por supuesto Winchun ahí Winchun forever No pero Bruce Lee Ya sabemos que tocó Muchas ramas De Kung Fu Y demás Y quizás por eso Fue también Tenía ese estilo Tan diferente Tan revolucionario Tan moderno Tan avanzado A la época Si Era un tío Que sabía lo que hacía Y sabía lo que funcionaba Tanto para la calle Como para Como para el cine Es un tío Que no se dejaba Lo juzgaba todo Y lo investigaba todo En las artes marciales De toda la vida Si el maestro te dice Hace esto así El alumno normalmente Lo hace Y punto Y ya está Pero claro Y se lo cuestionaba Quizás Quizás porque Él era un rebelde O quizás porque Estuvo cuatro o cinco años Con el maestro Y luego se fue a Estados Unidos Y no terminó de formarse Tenía curiosidad Y ponía a prueba Todo Porque no tenía nadie Que le dijera No esto es así Él veía algo Le funcionaba Y lo hacía Y no le funcionaba Y decía ¿Por qué esto no funciona? Vamos a ver ¿Qué puedo hacer Para que esto funcione? Y esto me vale Y esto no me vale Y en su momento Cuando salió Jackie Chan Al principio Era algo más serio Luego Desde mi punto de vista Se volvió Totalmente comercial Y hace películas Por hacer ¿No? Cosa que Que Bruce Lee No hizo Bueno También murió Muy joven Y quizás No se llegó a ese punto ¿No? Pero Jackie Chan Se veía como El nuevo Bruce Lee En lo que es Ya artes marciales Y cine Y terminó siendo Ya Un actor de comedia ¿No? Y bueno Jackie Chan Comenzó como Especialista O sea Jackie Chan sale De especialista En algunas pelis De Bruce Lee Y Y a él Le querían Le querían convertir En el nuevo Jackie Chan O sea En el nuevo Bruce Lee En el nuevo Bruce Lee Claro Le querían convertir En el nuevo Bruce Lee Que es Que es Lo que él no quería Él no quería ser El nuevo Bruce Lee Él quería ser El nuevo Jackie Chan Entonces Tuvo que buscar Un estilo Que le Que le Que le Separara totalmente De Jackie Chan Un estilo de filmar peleas Y bueno Cada uno tenemos Nuestra personalidad Y él debe ser Bastante más risueño Y encajaba mucho mejor En la comedia Y cuando Sí pero después Después te hace Karate Kid La 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 secuela ¿No? El remake Y Es un papel Muy muy bueno Ya que sea la película Te guste o no guste Pero es un actor Que si lo sacas De la comedia Fácil Es muy buen actor También ¿No? Sí Es que Eso es algo Que él ha reivindicado Siempre El poder trabajar Como actor ¿No? Y ahora Por ejemplo En la peli De Forerner El extranjero La última Que ha hecho En Hollywood Con Pierre Brosnan Es un papelón Dramático O sea Y Y está dirigido Por un director americano Entonces claro Dices Un actor Bien dirigido Pues da mucho Da mucho juego Y vemos un Jackie Chan Ahí que Que no estamos Acostumbrados A ver Pero claro No el del smoking Claro Date cuenta Que él en sus películas Produce Guioniza Dirige Coreografía O sea Lo hace Lo hace todo Entonces claro Cuando estás A ese nivel De intensidad En algo En algo Tienes que fallar Y claro Si él nos está viendo A sí mismo Interpretar Delante de la cámara Y está rodeado De cien o doscientas personas Que le están aplaudiendo Cada cosa que hace Pues no es lo mismo Que un director Que esté detrás de la cámara Que le diga No no Lo quiero más dramático O no no Lo quiero más divertido O dame más O vamos a repetir la toma Porque Él es el que decide Cuando se repite una toma En sus películas Entonces claro Si tienes una visión Subjetiva de la gente alrededor Haciéndote la pelota Pues tampoco vas a Vas a tener Un ojo crítico ¿No? Pero cuando Cuando un actor Es dirigido Por fuera Por otra persona Pues El director Si sabe Lo que quiere sacar De ese actor Claro A francés Antes te había preguntado ¿Cuál era tu mejor Película de acción? ¿No? Yo lo que te quiero Preguntar ahora ¿Cuál es La película Que viviste Si dijiste Esta es La película más mala De acción De artes marciales Que he visto Quitando la pelea De los ninjas Que vamos a dejar El vídeo En las notas del programa Que al final De tan malo Pasa a ser excelente ¿No? Pues no te No te sé decir Yo es que siempre O alguna película Que digas Uy esta Tenía muchas ganas De verla Esperaba mucho De esto Y al final Me fue un fiasco Joder macho Soy demasiado Soy demasiado Buena gente Soy demasiada Buena gente Para criticar Así Yo no me ganaría La vida De crítico La que Yo es que tengo Tengo No sé si es un error O una virtud Pero lo que no me gusta Lo olvido Lo desecho Lo que me da mal rollo Lo quito Entonces siempre me acuerdo De las cosas buenas Entonces Hablar de una peli mala Seguramente La habré quitado Y no la habré Y no la habré Continuado Viendo Pero Pero no te sé decir Así Ninguna en concreto Posiblemente Pelis de chinos De estas Mira Contra de serie B Si Yo te puedo contar Una experiencia que tuve Que esta Mira esta No la olvide Era de la De la época Del videoclub Que nosotros Fuimos Fui con mi amigo Juancho A Coger una película De ninjas Para ver en casa Y le preguntamos Al chico del videoclub Si esa peli Era buena Y tal Y ya sabéis Como te la vendían Oh si si Esta es genial Unas peleas La bomba No se que Y cuando llegamos La ponemos Y no hacían más Que salir Ninjas de colores Y Y tías en tetas Entonces claro Nosotros teníamos 12 o 13 años Estábamos flipando Y dijimos Hostia Pero este tío Del videoclub Pero como nos da esto Nos ha dado una película Porno Dios mío Como vengan nuestros padres Ahora y se pongan A ver la película Mira que el niño Ha traído una peli Y vea la peli Que ha traído el niño Vamos a acabar Nos van a castigar Y claro Entonces tuvimos que ver Rápidamente Todos los pechos Que pudimos Quiero decir Todas las peleas Que pudimos Y entregársela Al del videoclub Y decirle Oye macho Que esto que nos has dado Que mira No nos ha dado tiempo A verla Como verás Así que vamos a cambiarla Por otra Claro Vale Nacho Voy a hacerte La última pregunta Que es un Es un Una Son varias preguntas Vale Son las preguntas express Es una pregunta Con una respuesta rápida Express Lo primero que te vas a ver La cabeza Venga Venga empezamos Una cámara de fotos Mar 2 Una cámara de vídeo Mar 2 Un pueblo Un pueblo Junkos Una ciudad Madrid Un medio de transporte El coche Una fruta Plátano Un plato de comida Lentejas Un mes del año Julio Un momento del día La mañana Un deporte Artes marciales Un plan para hacer Grabar una peli Un sueño Grabar una peli Y un error Grabar una peli Grabar una peli Intentar grabar una peli Muy bien Muy bien Pues Oye Vamos a pasar a la siguiente sección Vamos El tip de la semana Pues como cada semana Tenemos el tip de la semana Un consejo Que os compartimos aquí Augusto Y en este caso Nacho también Entonces como he presentado yo Le he entrevistado a los Nacho Y Augusto Lo tenemos ahí con Gustavo Empiezo yo ¿Te parece? Perfecto Pues mira Yo el tip de esta semana Lo que traigo es Haz lo que quieras Haz lo que te guste Haz lo que te mole Pero haz Si no haces lo que Mira voy a poner de ejemplo Pues Nacho Serapio Tiene su sueño Hacer la película Y la va a hacer ¿No? Y su sueño estaba en el tema ahí Que no sabía de cómics De ser un superhéroe y demás Y hizo todo lo posible ¿No? Hasta llegar a donde A donde está ¿No? Así que Haz Haz lo que te gusta Haz lo que te mole Y probadlo Tierra por ante Es la única manera De hacer y ser feliz Exactamente Coincido totalmente con vos Pues a mí me has Me has robado El Mi tip de la semana ¿No? Yo iba a decir igual Mi tip es Hacer Y no hablar de hacer Porque Mucha gente Empieza con Empieza con sus Con sus proyectos Y empiezan a hablar de ellos Pues no Pues yo voy a hacer esto Pues yo voy a hacer lo otro Pues yo voy a No cállate y hazlo O sea No me lo digas más Hazlo Porque No voy a grabar No digas que vas a grabar Coge el móvil y graba Graba No porque voy a hacer un podcast No, no O sea Grábate y súbelo Y arranca O sea No ves que No, no, no O sea El tiempo pasa volando Yo Este mes Cumplo 41 años Y te juro que el mes pasado Acababa de cumplir 21 O sea A mí me está pasando Lo mismo Yo estoy en 30 Y voy a cumplir 38 Y Sí, sí, sí O sea Me dicen cuántos años tienes Y me resulta Me resulta Gracioso Me sentía un chaval Y me sigo sintiendo un chaval Y ayer salí a correr Y hoy me he levantado Cojo O sea Hay que hacer Hay que hacer Y no hablar de hacer Y como sea Y con los medios Que sean Bien, bien Buen tip Muy bien Hemos compartido Medio tip Mira Pues yo trato De hacer Les voy a recomendar Un canal de YouTube De De cine Que se llama Zed Films Que es un canal Con más de un millón De suscriptores Que no solo te da Técnicas Para grabar Para grabar Y editar Sino también Críticas a películas Hay una sección Que está muy buena Que analiza Escenas de películas Y te dice Por qué el director Usó ese plano Por qué el otro Por qué están los objetos aquí Da su opinión Datos curiosos De películas La verdad que está muy bueno Y tiene mucha información A la gente Que le gusta el cine Tanto para aprender Para hacer cine Como Como para saber Noticias Y anécdotas Del cine Así que Les recomiendo Que le eches En el canal este Zed Films Se llama Y está muy muy bueno Qué grande Pues suena bien Suena bien Dejamos ahí La nota de programa Me flipa Me flipa la cabrita La cabrita Os lo digo en serio Que todos los sábados Por la noche Cuando salgo A combatir el crimen Como superhéroe Oigo vuestro programa Y Siempre me río Me río yo solo Con la cabrita El otro día Estuve leyendo Mails Que teníamos ahí Atrasados Y la cabra Tiene más fan Que nosotros Si Le vamos a cambiar El nombre del programa Ya no estoy haciendo vídeos Sino Nos toca hacer esta semana Como una cabra La cabra La cabra Y los chicos Si Bueno Nacho Tú esto de la cabra Lo vas a entender Más que nadie Al fin y al cabo Que nos toca hacer esta semana Tenemos una sabra Como cabras De locura Si 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 Pues Venga va Nacho Te vamos a dar el privilegio De que nos expliques un poco Que tengo que hacer esta semana Que te espera esta semana Que me espera Esta semana de locura Esta semana de locura Pues mira Tengo que grabar Videocursos Para la comunidad A tope Precisamente Voy a Voy a grabar Dos cursos Creo que con monjes De Saolín Bueno Monjes de Saolín Occidentales Los monjes de Saolín Que están aquí Que están aquí en España Tengo Tengo a dos chavalitos Que son patrocinados Por Dragon Que son alumnos De Carlos Álvarez El representante Del templo Saolín En España Y Son unos pequeños cracks Entonces Dentro de la comunidad Tenemos un curso básico De técnica tradicional Pero más tirando a A japonés Más karate Taekwondo Kenpo Y Y para la gente Que quiere empezar Está muy bien Pero a lo mejor Hay gente que quiere empezar Y ya tiene claro Que lo que le gustan Son las artes marciales chinas Entonces vamos a hacer La versión china De ese curso Guau Que bueno Que bueno Muy interesante Y todo gusto Que te toca hacer esta semana Yo estoy de vacaciones Papá Es verdad Yo estoy de vacaciones Pues nada Disfrutadlo A ver que hacemos La semana que viene Yo estoy de vacaciones Bien pues Nada dale dale Pues yo esta semana Tengo que acabar El catálogo de fotos De hidroponic Estoy ahí con él Ya acabando Las últimas prendas Y los últimos accesorios Nuevos cursos Y no sé qué más Porque Es una puta locura Todo Y ya Acabando el julio Para poder avanzar Agosto Y empezar la semana De septiembre Con buen pie Así que A tope Buenísimo Bueno vamos cerrando Muchas gracias Nacho La verdad que estuvo Buenísimo Interesante Me quedaron un montón De preguntas Así que Más adelante Te volveremos a llamar Si querés Antes de acabar Nacho ¿Dónde te vamos a encontrar? En dragón Punto es Dragón Terminado en Z Dragón Punto es Ahí lo dejamos A notas del programa Y ahí puedes Seguir Todo lo que está haciendo Y demás Si querés aprender Artes marciales La comunidad Es la bomba Yo estoy dentro También Estoy ahí Dando cera Dando cera Poniendo cera De ahí Y muy bien Venga vamos a acabar Muchas gracias Nacho de verdad Ha sido un gran Orgullo Un gran placer Y estamos súper contentos Que hayas pasado por aquí Muy próximamente Y también vamos a agradecer A toda la audiencia Habernos escuchado Y habernos mandado Estos Estos comentarios Positivos Y estas Relaciones de 5 estrellas En iTunes También en iVoox Son sus likes Y sus mensajes Que no se olviden Que nos pueden seguir En Facebook En Instagram En Youtube Que también pueden escuchar El podcast allí Que nos podéis enviar Cualquier pregunta O duda O lo que queráis En hola Arroba Haciendo videos Punto com Y que la semana que viene Tenemos a Julio de Iglesia Que esta semana Como hay entrevista No hemos traído sus retos Pero también puedes hacer sus retos Y publicarlos En Instagram O enviárnoslo por privado En Instagram O enviárnoslo por correo Y los publicaremos Y los comentaremos Si No se olviden Instagram Con el hashtag Haciendo videos retos Y nada Que muchas gracias Nacho De vuelta En serio Estuvo buenísimo Y nada Nos vemos La semana que viene ¿No? Sí Sí, sí Por supuesto Un abrazo Chao Adiós Adiós